La injusticia pa' mi madre, Ignacio Gómez Núñez En una noche oscura de tantas del año, cuando la conciencia llora junto a mi cuerpo tagpi y el puquio de mi tristeza casca mi tristeza pasada, suspiro y apreto fuerte los fierros de mi celda, desesperado y lleno de rabia les grito, justicia, justicia señor juez, quiero ver, quiero ver a mi madre enferma, el vecino me dice pues, de que justicia hablas, hoy amigo ya se ha muerto esa palabra, ya no existe en la Biblia, en el hogar ni en la cárcel, yo amigo, la olvidé con lágrimas, con suspiros y hasta con maldiciones, caracho, si, si, la olvidé amigo, justicia, justicia, maldito juez, mi madre, mi madre acaba de morir, el mudo silencio me consolaba en mi celda, me sentí rendiu, agobiou y derrotou, me quedé dormiu, no sé si paso un instante, meses o años, que aguanté el sufrimiento de mi cautiverio, de repente levanté mi cara con lágrimas y contemplé al Cristo crucificado, su cabeza agachada, rogando, tata, ayúdame, para que le den cristiana sepultura a mi madre, y así, ha pasado el tiempo, con sus inviernos y primaveras, y solo abandonado en mi celda, los sepulté junto y para siempre, a la justicia y a la imagen de mi madre. ¡Gracias!